La Fiesta de la Transfiguración del Señor Del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo del 2 al 9 Seis días después Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan Y subió con ellos a un monte alto Se transfiguró delante de ellos Y su ropa se volvió reluciente, tan blanca como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla Y se les aparecieron Elías y Moisés que conversaban con Jesús Pedro dirigiéndose a Jesús les dijo Maestro, que bien estamos aquí, hagamos tres chozas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Pero no sabía lo que decía, ya que estaban atemorizados En esto una nube los cubrió con su sombra y una voz salió de ella Este es mi hijo amado, escúchenlo De pronto cuando miraron a su alrededor no vieron más que a Jesús solo con ellos Mientras bajaban del monte, él les encargó que no relataran a nadie lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy celebramos la fiesta de la transfiguración Jesús lleva a sus más íntimos amigos Para que descubran el camino que lleva a la gloria de la resurrección Jesús ahí se transfiguró en su presencia Ahí manifiesta su gloria De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús Ellos son representantes de la ley y los profetas Ellos conversan con Jesús Nos quiere decir que la ley y los profetas están orientados y subordinados a él Entonces Pedro le dijo a Jesús Señor Qué bueno sería quedarnos aquí Si quieres haremos aquí tres tiendas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Pedro coloca a Jesús en el mismo plano que a Moisés y Elías Pero Dios Padre invita a Pedro a escuchar a Jesús Como diciendo, mi hijo es el único legislador, el único maestro y profeta Los discípulos le dan miedo a escuchar solo a Jesús Y seguir su camino humilde de servicio al reino hasta la cruz Y Jesús con esa experiencia los libera de sus temores Jesús los tocó y les dije, levántense, no tengan miedo de escucharme y de seguirme Hoy también mucho de nosotros nos da miedo escuchar solo a Jesús No nos atrevemos a ponerlo en el centro de nuestras vidas No nos dejamos ser la única y decisiva palabra Sin embargo, Él es el único que nos puede liberar de nuestros miedos, cobardías y ambigüedades Si nos dejamos transformar por Él No sean cobardes Jesús hoy nos dice, levántense, no tengan miedo En la voz del Padre y nos dice, este es mi hijo amado, escúchelo Escuchar a Dios revelado en Jesús y dejarse iluminar por su palabra Nos sana en nuestras raíces más hondas, dando sentido a nuestra vida Todos corremos el riesgo de instalarnos en la vida Buscando el refugio cómodo que nos permite vivir tranquilos Es fácil dejarse atrapar por un conformismo cómodo Pero es entonces cuando la persona descubre con más claridad Que la felicidad no coincide con el bienestar Falta esa vida, algo que nos deja vacíos e insatisfechos Algo que no se puede comprar con dinero ni asegurar una vida confortable Falta la alegría de quien sabe vibrar con los problemas y necesidades de los demás Sentirse solidario con los necesitados Muchos desean instalarse como Pedro Buscar en la religión solo como bienestar interior Sin querer transformar nuestra realidad Sin una convivencia más humana Pero una experiencia religiosa no es cristiana Si nos aísla de los hermanos Y nos aleja del servicio a los más necesitados Que el Señor los bendiga El camino de su amor Síganlo en obediencia Por su cruz hasta su luz La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones